Hola a todos como estan y estamos aqui en un nuevo video como estan viendo en el titulo les voy a enseñar la localizacion del reto de la semana 6 que es de busquen 3 carteles un puente de metal y no se que mas estan apareciendo en pantalla y bueno la localizacion es esta que estamos viendo aqui donde voy a caer justo aqui le dan en logro y ya son felices le voy a poner el mapa la localizacion es justo esta para que la vean bien y bueno asi que el video ya saben si les gusto no se olviden si les gusto no se olviden si el like suscribanse comenten y nos vemos en la proxima adios